Con Diego, Coco y Lucía, sin olvidar a Vitoria, hoy quiero alcanzar la gloria de esta nativa poesía y una invitación le haría, hondamente generosa, la que en el alma reposa dentro de estas paredes cuatro para el día veinticuatro en la sala cita rosa. Será una noche muy grata, con cierto toque gauchesco y el canto payadoresco de ambas márgenes del plata, a la tradición nos ata, al país a la emoción y tenía la intención en el momento oportuno de llegar a desayuno para hacerle la invitación. En este lunes sereno, la emoción se sube al tope, porque aquí la invita López y los invita Luceno, pisando firme el terreno quedarán las credenciales, todos somos orientales y dicen los payadores, mil gracias a los señores de desayunos informales. Y aumentando la payada, lo dejamos con Dieguito, que nos va a hacer un poquito de algo, diga algo. Muy enojada, quiero decirles, nuestra chef, que no fue incluida en la payada de creer. Catalina, no te enojes, te hago una improvisación que como un rayo de luz te acaricie el corazón. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿cómo surge la payada en cada uno de ustedes? La payada surge con la seriedad y el respeto y el rumbo claro y contundente del lenguaje, no como esas estrofas que estabas hilvanando vos fuera de cámara. Yo pienso, debe haber una grabación por ahí, para que vean la capacidad, no tiene capacidad histriónica y tiene inspiración. Y la payada surge, vaya a saber por qué, raro, misterio. Es lo mismo que un jugador de fútbol cuando se enfrenta al otro, que tiene que inventar en el momento, eso Diego lo sabe. Ahí no hay pizarrón, no hay técnico, no hay nada, ahí está tu creatividad, como las mechas en el tablado, como el probar las cosas. Digo, uno se va armando y la rutina y el tiempo y los años te van modelando una forma de seguridad para poder decir lo que querés. Digo, no sé, Gabriel, digo, eso me sucede a mí, ¿no? Es así. ¿Pero cuándo empezaste con el tema de la payada? Desde muy pequeño, sí, a los 12 comencé a estudiar la guitarra y a improvisar. ¿Pero venía de familia el tema o no? Sí, a mi padre le gustaba mucho eso. Entonces, esto, como no hay escuelas, uno lo va adquiriendo... ¿Y cómo se va a aprender? ¿En la calle? Sí, sí, en el contacto con otros payadores, ¿no? Hay que tener una riqueza del idioma español también importante, ¿no? Y bueno, uno está manejando con palabras, o sea, cuantos más elementos tenga, mejor. Pero eso sirve leer, escuchar, y además las temáticas, las temáticas que se aborda, que uno no sabe. ¿Qué tienen? ¿Más payados o asados? O dos, ambas dos cosas. Un camino paralelo. De una va a la otra. Y Brindis. Hace bien poquito fui a La Rioja, ahí cerca de Cantabria, me tocó improvisar con un payador de Cantabria, con el Rabel, que es como un violín, pero lo apoyan en la rodilla. Que es donde presumiblemente nace el idioma en el 1100, 1200, a través de Gonzalo de Bercea, el archipreste de Aita, donde empiezan a tomar del latín, del godo, del visigodo, y de otros dialectos que andaban en la vuelta, la formación del idioma castellano. Pero rastreando, rastreando por Dios. Vos a dónde vas tenés que saber un poco de la historia, de los personajes, de lo que sea. Me encontré con que nosotros tenemos más de 2000 palabras incluidas en el castellano que son de origen árabe. Alfange, falange, almohadón, almohada, aljibe, albañil, pantalón, azúcar, guitarra. Fueron 800 años de dominio, ¿no? Sí, claro. Bueno, y eso ayuda muchísimo. El lenguaje. Pero a veces también hay una cosa que nos pasa a los payadores. Vos tenés la idea clarita de lo que vas a decir y le diste el enter a la memoria y cuando llegó a la memoria se borró, se te fue. Y ahí llegué. Y ahí tenés que hacer como tarzando. Te agarrás, te pasas una liana y se tiras y se va por debajo. Además tiene que haber un hilo conductor con el que estás payando al lado, ¿no? Claro. Claro, ¿no? Y lo que vos decís, que es una décima de diez renglones, desde el primero al último, tiene que tener un contenido y una esencia que no se disperse de lo que querés decir. A veces la gente dice, tuve que payar o payé o no. No tiene ni la más remota idea de la técnica que tiene la improvisación. ¿Cómo va a ser este 24? Bueno, son 26 años de encuentro. ¿Qué te parece? Con colegas que han venido de distintos países, pero la fraternidad que la tenemos con los argentinos y en común esto, que es la milonga. Y bueno, va a ser una renovada emoción estar en sala Cita Rosa a partir de las 19 horas. Y comparando con Argentina, por ejemplo, ¿hay similitudes y hay diferencias? Hoy por hoy no. Pero en un momento histórico nos dividía la milonga. Por ejemplo, ellos cantaban esta milonga, que es la milonga pampeana. Claro. Y nosotros, la oriental. Da más fuerza esta milonga, da más garra. Y ahora, ¿qué pasó? En la década del 60 se fueron muchos uruguayos para la República Argentina y han tomado a la milonga nuestra como... Mirá. Mirá. Entonces, ya como que no tenemos diferencia. La diferencia está en el contrapunto. Claro, claro. Ahí aparece la sangre de charrúa, el trancar con lo que ves, claro. Exacto. La garra. O sea, es que nosotros hemos ido y hemos participado con él en Chile, en un pueblito que se llama Casa Blanca, cerquita de la Isla Negra donde fue la casa de Pablo Neruda. Y en todos los países de habla hispana el hecho de la improvisación es igual. El hecho de la creatividad. Distintos instrumentos, distintos lenguajes, distintas historias. Claro. Pero lo que yo observaba, que la fuerza que tiene el payador oriental, digo, le sale desde las entrañas. Y hay otros que cantan y son muy prolijitos y muy bonitos, pero aquella... No, no es demencia... Yo no sé si es el contenido que uno le pone, ¿no? Claro. No cantar por compromiso, digo, cantar porque lo estás sintiendo, ¿no? Ahora, ¿se dan en un ámbito de cordialidad o hay algún momento... Hay que picarlas a poco. Hay que picarlas. A calor, calor, todo, y empiezan a... Que conteste el más joven. Hay de todo. Hay de todo porque hay distintos pasadores. ¿Han terminado enojados en alguna oportunidad? No, no, es decir... ¿Han dejado la guitarra y sacado el tacón? A veces no, a veces no. Pero es decir, todos tendríamos que poner el ego un poquito a dieta y el pavo real dejarlo abajo en el escenario. Pero con nosotros sube y yo soy mejor y le voy a ganar y que esto y lo otro. Pero aparte una cosa, me decía Gavino Sosa, vos no te olvides que la gente va a un espectáculo a disfrutar, no va a bostezar. Y me decía, mirá que conmigo la payada del bigote para abajo es todo canilla. Y digo, bueno, conmigo también. Claro, divertido. Un tremendo payador. Sí, tremendo. Y tuvimos escuela de esos payadores cuando no existían los grandes espectáculos que andaban a campo, te atraviesan las pulperías, en los salones, en los bares, en los boliches, haciendo su jornal incierto, la incertidumbre del jornal de la guitarra que podía ser hacer una rifa, no se cobraba entrada, o dejar el estuche abierto, o allí un platito para que alguien pusiera. Digo, por ejemplo, Gabriel no, pero yo vengo de esa época. Lo vi hacer, lo viví. Después empezaron a aparecer los festivales y la cosa cambió un poquito. Pero tengo muchísimo respeto por esa traición que nos dejaron. Qué lindo, qué lindo. Bueno, 24 de agosto, 19 horas, así en la sala Cita Rosa. Así que, bueno, va a ser un día muy, pero muy particular, celebrando, como decía, los 25 años. Los invitamos a cerrar el programa, pero esta vez tienen que dar paso a la receta ustedes. ¿Les parece? Vamos a que arranca. O sea, que inviten al 24 en la payada y vamos a la receta. Arránquese, que es más joven. Y bueno, ya arranco yo y en una forma genuina voy a decir en mi copla qué hermosa está la cocina. Cata viene preparando y estando en este lugar quiero quedarme un poquito para probar su manjar. ¿A qué manjar se refiere? Yo le voy a preguntar no es que lo quiera atacar en distintos caracteres pero el payador prefiere en esta copla genuina decirle en forma muy fina como payador y poeta está linda la receta más linda la que cocina. Muchísimas gracias. Gracias a todos por los ayunos informales. Muchas gracias. Catita. Catanala.